...mejores ciudadanos, mejores guatemaltecos, mejor en nuestra economía, tiene que capaz para practicar lo que en Quijote se va a hacer. Porque si no, te quiero más por gusto y tiempo y se va a ver, y solamente dejaré la misma cosa. Gracias por ver el video. Para evaluar, para calificar lo que ni bien es, entonces tiene que capaz para practicar y a través de la práctica, ver resultados para ver el Japón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.